Mis amados con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Hoy hago un corte muy especial, va a ser un corto, perdón, muy especial, Día del Abogado. Dijo Bolívar en una oportunidad que la justicia, la justicia, cuando triunfa la justicia, triunfa la libertad. Y yo voy un poquito más allá y digo estas palabras mías, por cierto, y que escribí temprano, en la madrugada, la justicia es la fuerza que anima y enrumba la marcha de la sociedad. Oiga bien, la justicia es la fuerza que anima y enrumba la marcha de la sociedad. Desde luego, camino en la libertad. Esto lo digo rápidamente porque en estos momentos, en Venezuela no solamente carece de justicia, prevalece más la injusticia, la impunidad, la equidad. Produce los antivalores, la huida de las virtudes. Lo aberrante y nausabundo de este narcorrégime, que todavía ahí tiene colaboracionistas, gente que se queda calladita y no dice nada ante los aberrantes actos que enmarcan el accionar de esta narcotiranía, al fin y al cabo delincuentes, miembros de una organización criminal transnacional. Los abogados hoy en su día, hablo de los honorables, aquellos que aman la libertad y la justicia, aquellos que han honrado su profesión, que se mantienen en su decálogo intactos, incumben. A ellos les dirigo estas palabras. No es posible que Venezuela siga caminando en la ilegitimidad y la ilegalidad. No hay presidentes, no hay asambleas. Hay un Estado forajido, fallido total, plenamente. Y ahora el usurpador de Miraflores entregándole la justicia, entre comillas, y todo como debe operar a un cabeza o líder del capo. Un capo de la droga. Un delincuente asesino y criminal sin muchos preámbulos y presentación que su propio nombre lo dice todo, Diosdado Cabello. Acompañada por otra delincuente que es la señora que definitivamente también tiene sus manos manchadas de sangre, Cilia Flores. Para que ellos preparen lo que va a ser la reforma judicial del país, ni uno ni el otro. Y ustedes no se deben quedar callados. Vísperas ya de aquel día que Venezuela amaneció bonita, la patria amaneció bonita, que era el famoso 24 de junio de 1821, donde este hombre, a la cabeza, supo llevar con hierarquía, colmado de virtudes, con gallardía, con seriedad, con compromiso y con firme determinación en caminar hacia la libertad de Venezuela. Ustedes tienen un gran compromiso, apreciados abogados. Empiecen a generar opinión certera, no parcializada con partidos políticos y ni mucho menos con gríngola que les lleve al colaboracionismo. No. Cuando dice ahí la mujer de la justicia, ojos vendados, porque la justicia es equidad. La justicia no tiene parcialidad. No debería. Pero en un país donde no hay, donde no existe, sé que existen hombres todavía con valores y principios que puedan encaminarla. Que Dios bendiga a todos los abogados en su día. Que Dios bendiga a todos los practicantes, caminantes y bienaventurados que encaminan la paz, la justicia hacia la libertad. Recuerden estas palabras. La justicia es la fuerza que anima y enrumba la marcha de una sociedad. Saludo y un fuerte abrazo. Gracias.